El reciente video musical, Love Wents All, de IU y V de BTS ha tenido una gran acogida por parte de los fanáticos del K-pop. Sin duda, el video fue mucho más de lo que todos esperaban. No obstante, se ha conocido que hubo tres cosas en particular que casi hacen imposible que los artistas grabaran este video. En primer lugar, los miembros la pasaron muy mal debido a las constantes carreras que debían hacer con el fin de escoger muy bien cuál clip de cuando ellos huyen de un cubo iba a salir en el video final. Como se ha revelado por distintos medios, el video musical fue realizado a las afueras, en medio de un bosque y un edificio abandonado. De manera que ellos tenían que correr y sudar continuamente bajo el sol para lograr las tomas deseadas. Según trascendidos, tuvieron que repetir la misma escena una y otra vez, corriendo a toda velocidad para escapar del enorme cubo negro que los perseguía. Incluso en algunas tomas se les ve agotados y sin aliento después de tantas corridas. Farrah I.U. y U.V. esto fue muy demandante físicamente, teniendo en cuenta que no son actores de acción acostumbrados a estas secuencias. Las interminables carreras bajo el abrazador sol veraniego terminaron estenuando a los artistas. Incluso U.V. confesó después que sus piernas temblaban por el esfuerzo al final del día. Por su parte, I.U. reveló que necesitó aplicarse hielo en las rodillas durante la noche debido al constante impacto. Otro detalle que pudo no haberle gustado a ninguno de los dos fue el clima que se tenía en el lugar. Se afirma que la grabación fue un poco estresante, pues el clima frío y la ropa poco abrigada no hacía sentir cómodos a los artistas. Inclusive a veces tenían que tratar de calentar su cuerpo todo lo que fuera posible con chaquetas entre tomas para poder continuar con la filmación. Al ser un set al aire libre, también estaban expuestos a los cambios climáticos repentinos. En algunos momentos tuvieron que pausar debido a lloviznas inesperadas que obligaban a refugiarse y retrasaban la agenda. Tanto U.V. sufrieron el clima adverso pero continuaron profesionalmente con su trabajo. El último aspecto que tampoco gustó fue el hecho de que U.V. estuviera enferma. La artista luchó con algunos síntomas insoportables en medio de la grabación, pues se había contagiado de gripe antes de iniciar la producción del video. Esto hizo que su trabajo en el set le costara mucho más al tener que cantar y bailar sintiéndose mal. En los momentos libres se la veía descansando abrigada y bebiendo infusiones calientes para aliviar sus síntomas. Sin embargo, cuando las cámaras rodaban entregaba el 100% de su energía a pesar de su estado gripal. Esto provocó admiración entre los miembros de staff por su entrega y profesionalismo. Además de estos contratiempos, también se presentaron otros imprevistos durante la filmación. En una escena nocturna, algunos equipos sufrieron daños por la humedad, lo que retrasó las tomas. Asimismo, en ciertos momentos la iluminación no era la adecuada y debieron trabajar con los técnicos para mejorarla. Pese a los múltiples desafíos, U.V. demostraron su compromiso total con el proyecto. Ambos coincidieron en que superar juntos estas adversidades los unió más como equipo y elevó la calidad del video musical. Gracias a su perseverancia, profesionalismo y pasión, U.V. lograron completar el ambicioso rodaje de Love When's All, que hasta el momento sigue siendo una de las colaboraciones más vistas entre idols de K-pop. El video muestra no solo el talento vocal y carisma de ambos, sino también su capacidad para sortear obstáculos durante la filmación. Esto ha generado aún más respeto y cariño entre sus fans, quienes valoran el esfuerzo detrás de estas impecables producciones. U y U.V. han demostrado que su química va más allá de compartir su amor por la música. También compartieron camaradería apoyándose mutuamente en los momentos más difíciles del rodaje, lo que se refleja en la armonía que proyectan en pantalla. Sin dudas, estos pequeños sacrificios valieron la pena cuando vieron el resultado final tan espectacular. El concepto fue ejecutado a la perfección y este video quedará para la posteridad como un hito en la carrera de ambos talentosos idols. Gracias a su perseverancia, profesionalismo y pasión, U y U.V. crearon una pieza audiovisual que emocionará por muchos años a sus fans en todo el mundo. Superando obstáculos juntos, demostraron que cuando la música y el talento genuino se unen, siempre triunfa el amor. ¡Suscríbete al canal!